La propina se convierte cada vez más en una obligación que en una cortesía o en un acto de agradecimiento. El que DoorDash le advierta a sus clientes en la misma aplicación que si no dejan propina, su orden podría demorar más, ha causado molestia. Como cliente no estoy de acuerdo que se nos imponga un monto que debemos pagar por el servicio que sea. Y muchas veces, ¿quién nos garantiza a nosotros que ese dinero le va a llegar al driver? Porque yo fui driver y a veces nos quitaban ese dinero. Pero lo de DoorDash es solo la punta del iceberg de una incomodidad que ya existe entre gran parte de la población. Cynthia Levine, del Better Business Bureau, dice que es una queja constante. Los consumidores ahora tienen una fatiga ya de estar dando propinas en todos los establecimientos, aunque sea un servicio pequeño. Y a veces causa confusión en qué tipos de servicios en verdad requieren propina. Y una de las quejas más comunes entre algunos consumidores es cuando van a un lugar a recibir un servicio que entienden ellos ni siquiera es personalizado. Y aún así, se les sugiere dejar propina. Se trata, por ejemplo, de ir a comprar un café y que a la hora de pagar con su tarjeta de crédito le salga la opción de dejar propina. No, no está bien. La propina debería darse si te atienden en una mesa. Pero si vas directamente a la caja, o sea, no tiene sentido que te estén pidiendo propina por eso. Ante las críticas, DoorDash ha aclarado que este es un programa piloto. Es algo que estamos probando para ayudar a crear la mejor experiencia posible para todos los miembros de nuestra comunidad. Esperamos analizar de cerca los resultados y los comentarios. Los que defienden los derechos de los consumidores consideran que prácticas como estas intentan poner la responsabilidad de una paga justa sobre los hombros del cliente. Esta es una práctica muy controversial que la compañía, pues, de una forma u otra obliga a los consumidores a que den propina ya que, pues, el servicio cambia si no lo hacen. Esto es una práctica que podemos considerar un poco no ética. Pero sea cual sea la práctica de las empresas, algo que nunca se debe olvidar, la propina sigue siendo un acto voluntario y usted como consumidor sigue teniendo el control, aunque muchas veces no lo parezca. En Miami, Florida, Lourdes del Río, Univision. Gracias por ver el video.